Ay, sé que viene después de mí, tiene las cosas que ayer tú le juraste Es el primero que nunca pensaste, que con un beso te robara el corazón Ay, sé que viene después de mí, si te pregunta alguna vez por tu pasado Dile que nunca tú te has enamorado, que no has sufrido ni has llorado por amor No digas nada, tan solo mientes, ojos que no ven, corazón que no sienten Porque tú y yo hemos sido perdedores, devorando los aventos Y viviendo nuestros juegos de pasión y de deseo Dando a la noche de la bohemia, con de música en tus besos Vemos uno para el otro, un amor casi perfecto Sin después de haberte dado tanta vida en mis brazos ¿Cómo pudo ese hombre ocultar tu pasado y vivir con el desprecho? De tus besos y tus labios, dile sé que me siguen Que este amor nunca existió A veces que viene después de mí, después de haberte dado tanta vida en mis brazos Que no fui nada en tu vida, solo fui un presentimiento Y que nunca llegó a ser, vete dile que te quise, que fuiste mala perdida, que perdone la mentira Y que nunca llegó a ser, vete dile que te quise, que perdone la mentira Y que no te quise, que perdone la mentira Con Julina, con su hermano, que lo dieron por siempre, con Ciancola y con la Tumbre, con el durant, con su hijo, con tu amor, cómo es su hijo. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Vive esperando que tu amor te vuelva a amar Él no se imagina que en tu amor latente está Sueña que él te ame como él os cuento Donle un hombre a me cuidar tanto Ay querida, querida, ese amor no te está esperando Querida, querida, ese amor te está mandando Solo él quiere nada más que tu cuerpo Mírame, le prende, le diré lo que yo siento Ay querida, querida, ser tu amigo y ya no puedo Querida, querida, déjame amarte un momento Buena Semana simplemente fiestera Amor, salmita Para Lucia, para la prima Como primo Querida, querida bolero Muchos amigos de la edad en el presente Ay querida, querida, ser tu amigo y ya no puedo Querida, querida, déjame amarte un momento ¿Vale, querida, 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 quer